Ya sabes lo que dice Rocío, que los primeros meses, bueno, pues te puede venir la depresión posparto, esa que llaman, que te empiezas a poner tontorrona y no sabes qué te pasa. Tú estás... No, a mí me dio la primera noche, después de haber tenido a Rocío. Sí, me dio. Y me dio una llantina de estas de hordaosa. Me puse a llorar, pero como una cría pequeña. Y yo decía, Dios mío, pero esto es mío. O sea, yo creo que no asimilaba el que esa criatura hubiese salido de mí. Y entonces me dio un bajonazo y entonces, para colmo, lo vi a él que cogió a la niña de la cuna y tal, me empezó a llorar y la que empecé a llorar fui yo. O sea, empecé a llorar, pero como una niña pequeña, totalmente. Me dio una depresión y se lo dije a la enfermera porque entró y me vio llorando. Y dice, ¿qué haces llorando? Digo, pues nada, no sé lo que me pasa, pero no puedo dejar de llorar. Y dice, nada, hija, tranquila, esa es la depresión posparto. Pues menos mal, ¿te duró un día solo? Sí, o sea, fue ese momento que me pilló de tonta y pues así me quedé.